Bueno Ruta 53 Mendoza Un sol que raja la tierra GPS apagado Sin ropa de moto, sin protección Excepto el protector solar que siempre hay que usar Hay que protegerse del cáncer de piel Ruta abierta, ningún destino puesto GPS apagado como ya dije No hay otra libertad más grande que esta Excepto, tal vez, meterse por un camino de ripio Que ya llegará en cuanto aparezca alguno Que me tiente La verdad, salí a dar una vuelta por la ciudad La ciudad de Mendoza Agarré San Martín derecho Y me encontré esto Así es como sucede Así es como sucede la magia Algún lugar me llevará No tengo la menor idea de dónde Y estoy muy contento por eso Ahí, podría meternos por ahí No Bueno, ya veremos Ya veremos por dónde Creo que la ruta 53, 52 o 51 por ahí anda Un solo cartel apareció Y fue todo Y fue todo Ah, le voy a meter unos 30 Queremos saber qué encuentro Ah, me pareció ver un camino por ahí No importa Siempre va a aparecer en uno Estoy un poco maltratado de la corona Las coronas Las coronas La cadena están ya Para tirar Y esta ruta Es una especie de ruta de tierra Casi porque Está hecho de estos paneles De concreto Que son una absoluta porquería Y voy saltando como loco Me olvidé la faja Tengo la espalda un poco Complicada Pero Me pegó el bicho Pero No hay nada como esto Sin destino Mucho más lindo La ruta se puso asquerosa Ya hay que ir a 60 Y recién se me cruzó una llama Tan cerca Que si hubiera tenido La cámara encendida Se iba a ver clarísima Y muy en detalle Lamentablemente Tenía la cámara apagada Gran error Pero bueno ¿Quién se iba a esperar Una llama en este lugar? Y era una llama No era un banaco Ni nada Era una llama En este lugar ¿Por qué? No hay zona de llamas Estoy mirando alrededor ¿Qué puedo ver? No Es mucho más al norte Pero bueno Después voy a tener que Investigar ¿Por qué hay llamas En este lugar? Ni idea Está grabando El monumento Canota De la ruta San Martiniana El monumento Canota No hay nadie atrás No hay nadie detrás Nunca pensé que tú estuvieras acá Vamos a darle una vuelta El monumento Canota Una de esas cosas Que uno se encuentra de golpe No me va a joder Que hicieron asado Ahí Y lo pintaron Indígenas Guarpes Arroyito seco Bueno No tan seco Hermoso lugar Hermoso lugar Para ir a meter las patas Pero no me voy a quedar Con los zapatos mojados No traje ropa de moto No pensaba Que la avenida San Martín De Mendoza Se convirtió en una ruta La verdad no he recordado Nunca había llegado tan lejos A ver Que se le cayó a alguien acá ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Hay una persona Compartiendo un momento De sexo Por ahí atrás De sexo No Tendría que marcar esto en el GPS Bien, ahora hay que meterse, ¿no? Ahí viene un auto atrás Y se acabó El monumento Canota del cruce de los Andes Ruta Provincial 52 Ha cambiado mucho Ya no está hecho de paneles de concreto Los asfalto puro Y del, bueno, del que desgasta mucho las cubiertas Y el aire El aire está muy diferente No sé distinguir Ahí hay un cartel que quiero ver No sé distinguir si el aire es porque está más húmedo Más frío O más puro Pero Se siente raro Se siente Se siente mejor Y no tengo idea para dónde voy Hay un camino, o sea Nada Va Un poquito sucia la mano Va Hacia la montaña En cuanto se haga rápido Le hago un par de kilómetros Y nada más Tengo medio maltratada la transmisión Para esta vez Y la vez anterior que hice ripio hace dos días No lo grabé Bueno, fue la subida al Cristo Redentor No la grabé porque no tenía más batería Pero, ¿qué? ¿Qué es esto? Está lleno de carteles ¿Por qué? Programa de conservación Bueno, toda la historia Qué sé yo Quieren conservar fauna y flora Todo muy bien Yo casi maté una llama Y casi la llama me mató a mí también Pero bueno Es parte de la conservación Señor conductor Prebido cortar la vegetación Caminos ilumosos Bueno ¿A dónde voy? Ok, ya veremos a dónde voy Ah, pero alguien más va para allá también No soy el único Así que Hay gente que sabe por dónde va por acá Ok Está en mal estado Acabo de pasar un cartel Que dice Fauna silvestre El problema es que no tenía dibujado una vaca Ni un ciervo Tenía dibujado un puma O sea que no me estoy metiendo por un camino del todo amigable creo Y ya me estoy preocupando por el combustible Porque tengo que volver 100 kilómetros Y no sé si voy a Ay, qué hermoso lugar Para que me salte un gato gigante Ok Ok Son de correr a la gente Estos bichos Así que estoy preparado para bajar dos cambios Y meterle Como alma que corre el diablo Justamente Si aparece un pumita por acá Quiero decir ya En realidad Esa fue la segunda El segundo aviso Había otro Atrás con un puma gigante Y me acuerdo como te metían Bueno No lo hacían a propósito Ni nada Como para No sé cómo decir Como para venderte nada Lo hacían Allá en La Rioja Te advertían fuertemente contra el puma Acá yo ni sabía que había Ni llama ni puma Pero donde hay llamas Siempre hay algún Algún depredador ¿Qué tal? Ahí está Bueno Ahí por lo menos Tiene tres bocados Cuatro Y no me necesito a mí Ok Veremos a dónde llego ¿Centro de visitantes? Ah Hay algo acá Me encontré Una especie de reserva natural De la gente de Villavicencio Que te regala una agüita Y te hace pasar Para ver Diferente gelada Tiene Uy El ruido de la botella Tiene mucho árbol Y siguiendo por el camino Por el que venía Dicen que hay un hotel Que era de Villavicencio O algo así Bueno De la ciudad De Villavicencio Y que está cerrado Porque se puede explorar Por fuera Y tiene algunas actividades Mucho árbol Muy lindo Las cosas que no se encuentran En la ruta Por si no queda claro Antiguas pircas Y corrales Que por ahí en la ruta Se veían Y son esas Se fabrican en piedra Y tienen Bueno Toman bastante tiempo En construirse Pero hay Cientos de kilómetros De esa cosa construida De pircas Opa Un pozo Argentina alguna vez Estuvo bajo el mar Y volverá Señores Y volverá Carajo El hotel Villavicencio Construido por ricachones Habitado por ricachones Y abandonado por ricachones Bueno Y eso fue lo que encontré Saliendo derecho Por avenida San Martín En Mendoza La ruta 52 Creo que es El número Y derechito Derechito Siguiendo por la ruta Por avenida San Martín Ruta 52 Derecho Todo derecho Hasta la reserva Villa Vicencio Que en un momento En los años 30 Por ahí Fue el hotel Villa Vicencio Que lo construyó Un ricachón Para sus amigos Para él y sus amigos No era rentable No creo recordar Claramente Que fue lo que pasó Lo terminó Vendiendo Y En cuestión De cuatro décadas Creo que en 1970 Creo que en 1970 Lo compró Danone O el último comprador Fue Danone Para embotellar El agua Villa Vicencio El nacimiento De De los manantiales Que forman El arroyito Villa Vicencio Del cual sacan El agua Se encuentra ahí A la vista Uno lo puede ver Desde un puente Lo grabé De hecho Y no hay mucho más Para contar Salí a pasear Y me encontré Con esto Dije Mi pregunta Fue a ver Que hay En la otra punta De avenida San Martín En Mendoza Se convirtió En la ruta Seguí la ruta Y llegué hasta acá Cobran entrada 700 pesos Tienen Servicio de restaurante Y demás Pero hay algo Muy particular Es una reserva Una reserva De flor y fauna Está rodeada Por zonas De puma Pero lo más llamativo Es que no hay Un solo Cesto de basura Entonces Toda la basura Generada Por cualquier persona Que en mi caso Fue solamente Una botella de agua Una botella plástica De agua Que tengo ahí atrás Agarrada en el En la manopla Ahí atrás En Sí La manopla trasera De la moto Donde se agarra El que va sentado atrás Esa botella Que tengo doblada Ahí Me la tengo que llevar Hasta Mendoza Ellos no procesan Basura No aceptan Que nadie Les tire un papel Ahí Es una reserva Protegida Y No sé La verdad Esto lo maneja Danone Y a mí me parece Absolutamente exagerado Están jugando A un papel Están jugando A un rol Al rol De empresa limpia Al rol De Acá No manejamos basura Está mal tirar basura Lo que sea Mucha educación En En Lo que son Todas las Las visitas autoguiadas Son todas autoguiadas Uno va viendo Los carteles Y va leyendo los carteles Y se va instruyendo En cuestiones de Flora De fauna Y de geología Pero esa historia Del manejo de la basura No me cierra Realmente no me cierra Este Lo primero que te tiran Acá Acá es donde se compran Los tickets Acá es donde se compra Se paga la entrada Lo primero que te Que te tiran ahí Es que La botella que te regalan La botella de agua Que te regalan con la entrada Es una botella De plástico Reciclado Ok Ya empezamos Lo cual no es malo Lo malo es que No tengan su propio manejo De la basura Quiero decir Están pagando Millones de pesos Argentinos En guías Adentro Si bien son visitas Autoguidadas Hay guías Para todo Hay gente que cuida Los estacionamientos Hay gente que te guía En cada entrada Que te chequea El ticket Para pasar acá Y para pasar allá Hay muchísima gente Contratada Pero no hay gente Contratada Para manejar Los cestos de basura Y trasladarlos A otro lugar Es extraño Muy extraño Como si quisieran Una de dos Dar la imagen De que no genera basura Al lugar Lo cual es muy raro Y no es esa Me parece a mi O la segunda Que la empresa Es una empresa Autosustentable Super limpia Etc Y no lo es Y ya sabemos todos Que no lo es Y bueno Acá voy Volviendo a Mendoza Capital Probablemente Para el calor Que hace A tomar un heladito O algo Está muy lindo El clima Como ya mostré Salí sin Protector solar Quiero decir Sin protección de moto Salí con protector solar Nada más Para evitar Bueno Hay que pelear Contra el cáncer de piel Y nada Me encontré Con esa rareza Hay muchos carteles De acá no Pero hay muchos carteles De zona de pumas Lo cual es cierto Porque al cruzarme Una llama Viniendo por acá Eso ya dice Que es zona de pumas Donde hay animales De ese tipo Hay depredadores Bueno Voy de vuelta El sistema De radiodifusión Renista Se despide Hasta la próxima Renificación O muerte